El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado instar al alcalde Francisco de la Torre a que proceda de la forma más rápida posible a la adopción de un modelo de municipalización del servicio de limpieza recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos contando con los trabajadores de Limasa. La moción urgente del PSOE ha contado con 16 votos en contra, el PP y Ciudadanos y 15 a favor. El debate de esta moción se produce cuando se está decidiendo el futuro de Limasa y después de que el alcalde haya dicho que se está estudiando tanto la municipalización como la privatización, contando siempre con consenso. Además, dentro del propio equipo de gobierno existen diferentes opiniones sobre la gestión del servicio. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María del Carmen Moreno, ha insistido en que los socialistas siempre han defendido a la municipalización como la única solución posible a la mala gestión que se ha producido en estos años. Por otro lado, las cinco mociones que presentaban PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente y el Edil, no adscrito Juan José Espinosa, que pedían en todos los casos el relevo del jefe de bomberos, José Cruz, por la pérdida de confianza de la plantilla, han salido adelante. En este caso concreto, el PP se ha quedado solo y la oposición ha acordado por 18 votos a favor y 13 en contra la petición de que Cruz sea suceso.